¡Suscríbete! 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 Nosotros somos Jets, de Argentina, de Mendoza, acá al lado. Bueno, quería agradecerle mucho a Tocina por el evento este que organizó, a la gente que vino y todo el esfuerzo que hacemos entre todos. El tiempo y las cosas que vamos a ir aportando para que sea una escena más grande. ¡Illuminati! 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 Bueno, vamos a hacer un tema del último disco de nosotros, Ultimatum, que se llama La Pente de Latinoamérica. ¡Encontrar por tanto! ¡Encontrar por tanto! ¡Encontrar por tanto! ¡Muchas gracias! ¡Invastidos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Quema tu bandera, maldito nacionalista, patriota, enfermo! ¡Quema tu bandera, que queremos la bandera de todo el mundo, Maraudo! ¡Quema tu bandera, mil fronteras! ¡Quema tu bandera, mil fronteras! ¡Riamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Veamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Con esto, amigos, le decimos no a la tontería, no a la frontera, no al imperialismo, no al fascismo, al imperialismo, no a los machos, no a lo policía, y no a las cosas que se repriven dentro de la cabeza, sobre todo el machismo. ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no!